Nosotros estamos totalmente de acuerdo en la medida que la ley pueda llevarse adelante y que se pueda llevar adelante la indagatoria, si el proceso hoy está estancado en el tema de las indagatorias y si se puede llevar adelante, respetando la justicia, que nada le interfiera, que esta comisión que se va a crear no intervenga o no condicione la justicia argentina, nosotros no tenemos ningún problema, siempre y cuando esto aporte a la causa. Pues ya de la AMIA no nos sorprende nada, primero estuvieron de acuerdo, después no estuvieron de acuerdo, primero presentaron un escrito en donde aconsejaban las modificaciones que había que tener, después antes de que tuvieran la respuesta de las modificaciones, nuevamente se pusieron en contra. No, realmente no nos ocupamos de esas cosas. Nosotros tenemos respeto por las víctimas, tenemos respeto por lo que ocurrió en el atentado a la AMIA, no le faltamos el respeto como algunos. Lo que hagan las instituciones, los políticos, todos los que han salido a hablar, periodistas, realmente los escuchamos, por supuesto, valoramos, no valoramos, tenemos nuestra opinión, pero no nos ocupamos de ello. Nos ocupamos de que esto tenga la forma y tenga el respeto que merecen las víctimas. Y si esto no se puede lograr, porque las condiciones que se van a dar no dan lugar a una indagatoria, preferimos estar, exigimos estar como estamos, pero no que se dé un paso en falso que eche definitivamente por tierra la causa. Así que es nuestra posición desde el principio y la vamos a sostener, hasta tanto ocurra algo que demuestre lo contrario, pero la vamos a sostener. Si no hay nada que objetar de acuerdo a cómo están dadas las condiciones en Irán para que el juez y el fiscal puedan indagar, nosotros estamos de acuerdo. Nada que la entorpezca o nada que luego pueda ser utilizado para echar por tierra todo lo que se hizo lo vamos a convalidar, de ninguna manera. No creo que el juez tampoco cometa una equivocación tan grande, confiamos plenamente en la justicia en este sentido, sin ninguna duda. No podemos negar una posibilidad de poder avanzar. Que no estamos de acuerdo en lo que se firmó, hubiéramos hecho otra cosa, vuelvo a repetirlo por enésima vez. Entonces, es verdad, pero es lo que se logró. Y si de esto podemos alimentar esa llamita de esperanza que tenemos y que la justicia avance un poquito, nada más, después de tantos años de estar detenida porque Irán utiliza esta posibilidad de que como en Argentina no se juzgan ausencia, entonces no se presentan. Y la causa está ahí dormida por años y años y años. Pues bien, se buscó una manera política de quizás romper con esto. Ojalá tenga éxito, pero si no están dadas las condiciones como corresponde dentro del marco de la ley, nosotros entendemos que no se deben llevar adelante las indagatorias si no tienen esta figura, la de indagatoria. Me parece que es una intención de construir y no de destruir. Y todo lo que sea para construir, nosotros lo vamos a acompañar. Lo que no podemos acompañar son las barbaridades que se están diciendo. Realmente, a veces hay que pensar un poquitito lo que se dice y que le están faltando, no solamente respecto a las víctimas, le están faltando el respeto a la sociedad argentina. Hablar de tercer atentado por este acuerdo es faltar el respeto a la sociedad argentina. ¿Hay algún argumento, alguna prueba? Están señalando al Estado argentino como casi cómplice del tercer atentado. Hay que tener mucha prueba para poder hablar de esto. Porque si no, esto termina siendo lo que es simplemente una utilización política para dirimir una interna comunitaria y una interna política nacional. Y eso es lo que no vamos a permitir, la falta de respeto. Que digan cualquier cosa, pero la falta de respeto a las víctimas y al hecho en sí del atentado, basta.